Hola, Emma. Buen día, mi amor. ¿Querés cafecito? Dale, gracias. Gracias por dejar que me quede Antonia. No, no. De verdad. Me encanta. Es que se quede en la zambia de Juan, y te juro, me encanta. Sí, no molestó. No, para nada, cero. Yo te digo algo, cuando yo era chica me re escapaba de la casa de mi viejo. Ah, sí. Mi viejo escapando ni granada de Juan. Me iba a la casa de Laura, ¿viste? Mi amiga, la mamá de Rodri. Sí. Sí. Así que bueno, pero bueno, nada. Después me reforme un poquito. ¿Querés contarme cómo estás? Cómo estás con el tema de tu vieja y todo eso. Después, ¿te puedo ayudar? Sí. Lo que pasa es que no es que pasó algo puntual. Ella, en realidad, no sé, quiere que yo sea perfecta, o lo que ella piensa que es perfecta, no sé. Pero se mete en todo, me critica todo, todo lo que hago está mal. Y yo, la verdad, que vivo con una presión que es insoportable, Antonia. Dios, no sabés lo que es. Yo no puedo estar en mi casa. Un garrón. Igual tendrías que haberle avisado que estabas acá, ¿eh? Yo también tendría que haberle avisado. Sí. Tuvimos mal. No, es que la llamamos. Sí. Pero vos viste cómo es. Me insulta, no le puedo hablar. Sí, sí, sí. O sea, una conversión telefónica yo no puedo tener con ella. Grita, no, no puedo. No, no, lo vi, lo vi, lo vi. Lo que pasa es que a veces los padres queremos ayudar y la terminamos embarrando más. Sí, igual a mí en vez de embarrarme me sepulta. Sí, tanto, ¿no? Sí, sí. Con tu hermano también es así. De ordenar. Ay, pobrecito. ¿Ya empezaste con el interrogatorio, mamá? No, estamos charlando. ¿Quién será? ¿Coco? ¿Coco? Pero no me venía a buscar. Está acá, ¿no es cierto? Está acá. No me digas que no, porque me lo dijo Luli. Ahí está. Ahí estás. ¿Vos sos imbécil? Mira, mi imbécil. ¿Sabes el momento que nos estás haciendo pasar con tu papá? Pregúntame dónde está tu papá. En la comisaría. No grita, mamá. No grita. No me digas lo que tengo que hacer, por favor. No me digas lo que tengo que hacer. Rolash, calmate, por favor. Para un poquito, dale. Calmate. Calmate vos. ¿Qué haces encubriendo a mi hija? Antonio, ¿qué es lo que querés? Por favor, no me digas lo que tengo que hacer. Alfa, cállate la boca. Vayan a la habitación que yo voy a hablar con tu mamá. Dale, por favor. Dale, por favor, sentate un poco. No me quiero sentar, Antonia. A ver, contame cómo es un poquito la cosa. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Me ocultás el paradero de mi hija? Ahora me desacreditas de presencia de ella. ¿A dónde querés llegar, Antonia? ¿Me estás desacreditando vos sola, gritando así? Calmate, por favor. Estás haciendo mal las cosas. Así no te vas a poder comunicar con ella. Estás a mil años, Lu, de hacerlo. Sí, a ver, ¿y cómo me tengo que hacer? Decime vos cómo hago. Que la tenés tan clara, Antonia, que sabés todo. Decime vos cómo tengo que hacer. No, no sé cómo tenés que hacer. No sé, yo no sé cómo tengo que hacer con Juan. Y para mí también, ¿viste? Y voy viendo. No tengo una fórmula específica. Lo que sí tengo claro es que no me quiero convertir en su enemiga. Yo tampoco me quiero convertir en su enemiga. No hago nada para eso. Al contrario, yo la, yo la, la escucho. La escucho, le doy consejos, le doy buenos consejos. Y convengamos que mi hija es bastante más mansa que la tuya. No, no está bueno ser mansa hoy día, ¿eh? No está bueno ser mansa. Igual te digo una cosa. No es lo que ella tiene para decirte. Es lo que ella no te está diciendo, Solange. Fíjate qué es lo que se está guardando. Descifrala. Fíjate, conocí a tu hija. Dale. Te lo digo yo, que no caso una, porque yo no tuve a mi mamá, ¿eh? No sabía eso. No, claro. Entonces voy aprendiendo con mi hija. Ay, dale, calmate. Tío, la verdad, yo lo único que sé es que mi mamá, a mí y a mis hermanos, nos sacó buenos con dos o tres cinturonazos bien dados a tiempo. Sí, no me puedo hacer esa cara porque bastante bien salí. Y bueno, pero viste que no es lo mejor. Mamá, vamos a hablar tranquilas antes de ir al colegio.